El día de ayer, siendo aproximadamente las 8 de la noche, en el barrio Libertad, zona urbana del municipio de Cartago, en vida pública, se presentó un hecho sicarial, donde pierden la vida dos personas de sexo masculino. Uno queda al interior de un vehículo y el otro en la parte externa del mismo, con heridas en diferentes partes del cuerpo con arma de fuego. Y una persona lesionada que fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial. Las víctimas fueron identificadas como Cristian Alberto Núñez Velázquez, de 36 años de edad, quien presenta anotaciones judiciales por concierto para alinquir agravado por darse al homicidio, tráfico, fabricación o portes, superaciones y lesiones personales. La segunda víctima de este hecho fue identificada como Juan Felipe Duque Flores, de 26 años, quien tiene vigente una orden de captura por los delitos de homicidio agravado y homicidio en modalidad de tentativa. Esta persona había participado en el asesinato con arma de fuego de nuestro compañero y patrullero Gustavo Adolfo Valencia, 33 años de edad, el pasado 9 de noviembre de 2019. La inspección técnica CAER fue adelantada por el personal de cuerpo técnico de investigación. Según las informaciones recolectadas, en el lugar de los hechos de las víctimas fueron abordados por cuatro sujetos, que se movilizaban en dos motocicletas, los cuales disparan en repetidas ocasiones al vehículo que se transportaban las víctimas. Es importante mencionar que en esta zona tiene gerencia el grupo delincuencial común organizado Los Flacos, los cuales tienen una disputa interna por el tráfico de estupefacientes en los municipios de Cartago, Bando, Anzermanuevo. Seguimos trabajando para la ubicación y captura de estos delincuentes.